Somos los alumnos marginados que no estamos a la altura del colegio Kuno Gigaoka. Nos llaman la clase de especial. Hasta que un día, de repente, apareció esa criatura. ¿Habéis visto la luna? Pues yo fui el que la destruyó. Por lo tanto, a partir de hoy, yo seré vuestro profesor. No entiendo nada. ¿Qué quiere decir? Lo que queremos es que matéis a este monstruo. Esta criatura ha destruido la luna y destruirá la Tierra en marzo del próximo año. Espero que podáis matarme de aquí a la graduación. No me diga que es usted un blandeque. Comienza el ataque. Soy capaz de matar. La llamaremos Kuno Sensei, que significa profesor imposible de matar. Estoy muy emocionado. Su velocidad máxima es de match 20. Deja de saberte lastivamente mientras me midas las tetas. ¿No veis que no me llegáis ni a la suela de los zapatos? ¿Pero por qué ha de ser tan complicado? ¿Por qué decidió venir a nuestra clase? Porque le hice una promesa a alguien. Utilizad todo lo que habéis aprendido hasta ahora en clase. Tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que habéis aprendido. Kuno Sensei nos ha dado todo lo que tenía. A nosotros, los de la clase. Ha sido todo un placer ser vuestro profesor.